Advertencia, este artículo contiene spoilers de Avengers Infinity War como nos prometieron, Avengers Infinity War mostró a varios de los héroes más poderosos de la Tierra enfrentar su final. Pero en lugar de esperar por el estreno de la segunda parte en 2019, decidimos desempolvar nuestro cómic para revisar que tan permanentes son las muertes que vimos. Ahora, es importante resaltar que Infinity Gauntlet solo sirvió de inspiración para los eventos de Infinity War y su historia es, en realidad, muy distinta a la de la película. La única similitud es que Thanos no planea nada bueno con el guantelete infinito y que los héroes están empeñados en detenerlo. Habiendo dicho eso, Kevin Feige ha comentado constantemente que su equipo revisó ciertos momentos específicos en los cómics al momento de trabajar en la cinta, así que, a pesar de que no adaptaron Infinity Gauntlet en su totalidad, sí tomaron algunos elementos vitales de la historia. Así que empezaremos a indagar en estos. La gran pregunta después de ver Infinity War es si los héroes que desapareció Thanos con un chasquido si están muertos. La respuesta corta es, no. Y tomando en cuenta que Spider-Man y la mayoría de los Guardians of the Galaxy están entre la lista de desaparecidos, a pesar de contar con películas confirmadas para el futuro, estamos seguros de que, eventualmente, regresarán al mundo de los vivos. Por supuesto, la pregunta es cómo. Cabe mencionar que para propósitos de este artículo, no estamos considerando el regreso de Loki y Gamora, ya que ellos no formaron parte del efecto del guantelete. En las historietas Thanos siguió portando el guantelete después de acabar con los héroes. Eventualmente, el poder se le va a la cabeza, dejando su cuerpo atado con el universo, lo que le da oportunidad a Nebula de remover el artefacto de su cuerpo indefenso y utilizar el poder para deshacer toda la destrucción que causó su padre, incluyendo el regreso de distintos personajes a la vida. En cuanto a lo que esto podría significar para Avengers 4, es un poco difícil de predecir, ya que Infinity War cambió varios aspectos. Sin embargo, Nebula fue una sobreviviente de la purga de Thanos, lo cual podría significar que tendrá un papel clave en la pelea final, al igual que en los cómics. En cuanto a la forma en que lo logrará, bueno, ella es la única de los personajes vivos que conoce al Titan en un grado personal, así que al menos podría conocer el lugar a donde huye al final, y rastrear a Thanos podría ser una gran prioridad para el equipo de superhéroes. Además, dentro del filme, Thanos menciona que Nebula casi consigue acabar con él, así que podría tener una mejor oportunidad si lo intenta con los Avengers de su lado. De vuelta al cómic de Infinity Gauntlet, la historia termina cuando el héroe cósmico Adam Warlock le quita el guantelete a Nebula y lo utiliza para restaurar la paz en el universo. Por más conveniente que pueda ser la aparición de un hombre amarillo en Avengers 4 con la capacidad de arreglar todo, es imposible que suceda, especialmente considerando cómo el director James Gunn aseguró que Adam está siendo reservado para un papel clave en Guardians of the Galaxy Vol. 3. Eso deja a los Avengers sin una Infinity Stone que puedan utilizar para salvar el día, como en los cómics. Pero, sin importar la solución, creo que todo se centrará en la gema del alma. Recuerden que Red School mencionó que era única porque tenía cierta sabiduría por encima de las demás, lo cual me sonó como la confirmación de que tendrá un papel muy parecido al que tuvo en los cómics. Esto me lleva a mi gran teoría. En los cómics, la gema del alma desea las almas de los seres vivos y, de hecho, tiene todo un mundo dentro de ella. ¿Qué pasaría si todos los que desaparecieron al final del filme fueron trasladados a este mundo? De esa forma, no están necesariamente muertos y los Avengers podrían ir a su rescate. ¿Cómo es que van a poder sacarlos de ahí? Bueno, la historieta original no lo menciona, pero, de acuerdo con los cómics, hay un antecedente de que se puede revertir todos los destrozos que causó Thanos, así que, al menos, tenemos un poco de esperanza para Avengers 4.